Le damos con esa información, el arreglo de una calle en pésimo estado se suma a la lista de soluciones que las autoridades han dado a problemas denunciados en la noticia en la comunidad. En esa ocasión la situación se generaba en un sector del centro de Guayaquil. Veamos lo que pasó y la arregla. Ambato y Villavicencio se olvidaron, se olvidaron de pavimentar. La otra parte de la calle ya tiene cuatro semanas y nada que arreglan. ¿Cómo se pueden olvidar de pavimentar? La calle es chiquita o grande como para verla. Por curioso que parezca, esto fue real. La denuncia fue reportada en las calles Vacagalindo, entre Ambato y Villavicencio, en el centro de la urbe. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la noticia en la comunidad viabilizó la ayuda y las calles nuevamente fueron asfaltadas. Ya era hora, ya duro polvo ya había. Si no los llamábamos ustedes, creo que no hubieran venido porque ya tenían cuatro semanas aquí el retraso de esta obra. ¿Qué más tenemos que hacer? Acudieron ustedes para que nos atiendan todas las súplicas que nosotros hacemos en los problemas que hay en la comunidad. El administrador del contrato, ingeniero Jorge Vera, informó que existió la necesidad de levantar la carpeta asfáltica para reparar una tubería de agua potable. Hizo que la base se dañe y por lo tanto tuvimos que excavar y eso nos ha tomado una semana más de lo planificado. Y obviamente si asfaltábamos inmediatamente lo que iba a suceder es que el asfalto no iba a durar y se iba a dañar rápido. El arreglo de estas calles forma parte de una obra integral que se extiende por varias cuadras y que estará lista en mayo del 2023. Informó Jorge Salazar. Amigos televidentes, ahí está otro caso resuelto por la noticia en la comunidad. Gracias por confiar en nosotros, escribiéndonos al 096 958 5650. Lo van a poner en sus pantallas para que nos sigan escribiendo.